Este es el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sábado nublado, 15 de mínima, 27 de máxima. Domingo, similares condiciones, 17 de mínima, 32 de máxima. El lunes subirá un poquito más la temperatura, 21 de mínima, 33 de máxima. Eso para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para otros destinos turísticos del país, para Mar del Plata, 12 la mínima, 23 la máxima. Similar para Villa Gesell, en Cataratas del Iguazú, 20 grados será la mínima, 33 la máxima. Córdoba tendrá un fin de semana fresco, con 15 de mínima, 27 de máxima. San Carlos de Bariloche tendrá 9 de mínima, 21 de máxima. Esos son, o ese es el pronóstico para los centros turísticos más importantes este fin de semana. Donde no, se pronostica lluvia, que es la buena noticia para aquellos que están de vacaciones.